¿Qué rollo compas? Bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar esta camioneta Que está en venta Ya hemos grabado algunas Cheyennes aquí Pero de este año, de este modelo no he grabado Les acabo de grabar alguna Una 400 SS, 450 454 Pero esta es 350 SS Amigos, así es, 350 Super Sport Es modelo 93 La camioneta amigos ya Ya está legalizada Se encuentra aquí en Culiacán, Sinaloa Y está a la venta, así como a ustedes les gusta Que les comparta camionetas que están a la venta El último video que les compartí aquí en el canal La camioneta esa estaba a la venta Pero pues ya se había vendido Entonces esta camioneta que les estoy mostrando ahorita Si está disponible para venta Así que recuerden El precio y el número para que se puedan comunicar Lo voy a dejar aquí en pantalla Para que no batalle Ahí está, se lo voy a mostrar poco a poco Primero voy a empezar por aquí por el costado del piloto Y me voy a ir acercando para que la puedan apreciar Chequen compas Es un color rojo muy bonito Pero creo que aquí en la cámara se mira como a naranja Pero por eso les confirmo y les dejo claro Es un color rojo muy muy bonito Estas son las condiciones de su carrocería En muy buenas condiciones por cierto Se las voy mostrando de poco a poco Las llantas nuevecitas amigos, chequen Esta es la famosa caja California En las Chevrolet Esta es una H&N 350 Super Sport como les comenté Y pues en las Ford viene siendo la Flarside Vean amigos Las llantas, las condiciones Nuevecitas, las cuatro iguales Rines anchos también, los cuatro iguales Nada de que un rin diferente al otro La carrocería Pues se puede decir que está impecable Aquí yo no le he encontrado ningún detalle hasta ahorita Detalle que yo lo voy a Encontrando se lo voy a mencionar Claro que sí Porque como les digo siempre Caminetas cuando están en venta Pues es importante mencionar todo Todo en el video Todo lo que yo vaya encontrando Porque Posiblemente a través de la pantalla No se pueda apreciar Pero pues yo se lo voy a Yo se lo voy a comentar amigos Chequen Me voy para acá para que vean el frente Es un frente muy bonito Muy clásico de estas Chevrolet Chequen Esta viene siendo amigos 1993 Como les dije Originalmente es americana Pero ya se legalizó Ya está legalizada Aquí en Culiacán, Sinaloa Para que la puedan emplacar La pueden emplacar en Sinaloa O a cualquier parte de la república Que se la puedan llevar Porque como les digo La troca está en venta Y chequen amigos Es una camioneta Originalmente chaparrita Deportiva Vean Tiene un parado como más deportivo Pienso yo diferente A las Ford en eso En ese aspecto Vean al frente La parte de abajo Amigo Chequen Muy muy completa la camioneta Muy entera Muy bien cuidada Y a la venta Para que La persona que esté interesada Se comunique Para que la La pueda ver Y si les gustan Este tipo de trocas Amigos ya saben Denle like al canal Suscribanse Compartan Dejen su Dejen su comentario Claro que si Vean amigos Hasta ahorita Ya leí toda la vuelta Completa Y no le No le he encontrado Ningún detalle Como les digo Detalle que yo Lo vaya encontrando Se lo voy a mencionar Amigos Chequen Pero la neta Que prácticamente Está muy completa Todos estos hules Estas vistas O molduras Como le quieran llamar Hasta los de la defensa De atrás Están muy completos Chequen el interior Amigos Perdón Por dentro De la carrocería También Esta es una truca Muy bien cuidada De hecho Me acerco aquí Y me da dolor Al nuevo De las llantas Todavía Porque como pueden ver Todavía tienen los pelitos Vean Los reines Pues también Están muy enteros Como les digo Todos sus Todos los hules Supongo que aquí Para poner el pie Y subir a la caja Vean la caja Amigos En las condiciones Que se encuentran Vean Todas las molduras Como les comento No había mirado Este lugo De churlet Está polarizada La camioneta Ya depende De gusto Como le gusta A la gente Si le gusta Polarizada Si le gusta Sin polarizado Pero pues Esta truca Trae polarizada Y así Así luce Chequen La parte de atrás También muy completa Vean Vamos a verla Por abajo Vean Y La caja Amigos En muy buenas Condiciones También Chequen Y ahora Y ahora si Ya la mostré Por afuera Voy a pasar Al interior Para también Ver como Como se encuentra Compas Acompáñenme Así Así está El interior Vean Amigos De hecho Huele bien La camioneta Es una camioneta Que traen Pues así Como decimos De 15 En el oa Al chingazo Chequen Sus asientos Compas Muy completos Como les dije Está polarizada Ya depende Del gusto De cada quien De traer Una troca Así Sin polarizar O otra Polarizada Así como esta Pero La verdad Que aquí en Culiacán Ahorita El calor Para traer Todos los carros Polarizados Y nada más Andar en el aire Es transmisión Manual Es estándar No los había comentado Pero primero Les muestro Aquí El cielo Los asientos Y el volante Original Compas Chequen Chequen La alfombra A la orilla De la De la carrocería A la orilla De la puerta Del Del piloto Vean Chequen Amigos Sus pedales El tablero Hace poco Grabamos una de estas En Nozatlán Porque me acuerdo Que también tenía esto Yo pregunté Si era original Y algunos comentarios Me pusieron que si Que si venían Estas Cheyene Vean compas Y esta es 93 Como les digo Americana Pero ya legalizada Significa que ya está legal En México Ya se le puede emplacar Ya sea en Sinaloa O en cualquier parte De la De la república Compas O sea Prácticamente Como se dice Ya es mexicana Pues Para poder emplacarla Sin problema Estos son los interiores La verdad Que muy completos Ahí está la palanca Compas Transmisión estándar Motor 5.7 350 Chequen Su Su tablero Amigos Marcan Millas 80 millas Y 130 kilómetros Es un tablero Muy completo La verdad Las tapiceras También Pero de igual forma Voy a pasar Aquí al lado Para que La puedan apreciar De la parte Del copiloto También chequen Amigos También está Competa la puerta Pero igual Como siempre Les comento Estas puertas Se me hacen Más pesadas Que las puertas De la Ford No sé Por qué La Chevrolet Salió Como Más pesada Salió Más pesada Y Pues así Así vienen Amigos La Ford De hecho Son camionetas Grandes Pero igual La Ford Se me hace Más liviana Que esta Vean el tablero Trae un poquito Ahí Para cuando abran La puerta Pues se pueda Al usar un poco Aquí el interior Vean amigos Ahí se me puse Ahí su caja Ya se la mostré El asiento Que es un asiento Individuo Corrido Pues Fácilmente Caben tres personas Y el tablero Pues están Muy buenas condiciones No está quebrado Ni nada Por el estilo Ahí está la palanca Como les digo Muy completa Y pues Ahorita la voy a prender Para que la escuchen Para también Yo escucharla Aquí ya me subí Compas La voy a La voy a prender Son cinco cambios Más reversa Y pues ahí va Ahí está Prendida ya compas Este es el motor Que les comenté Motor 350 O 5.7 Obviamente viene Haciendo Ocho cilindros Con su Transmisión Estándar De cinco cambios Más reversa Compas Y ahí está La camioneta La camioneta Perdón Como les dije Aunque les interese Se comunica Compas Es la camioneta Del día de hoy Espero les haya gustado Es la 350 SS En el canal Hasta ahorita No habíamos tenido Una 350 Super Sport Solamente una 400 Y una 454 Vean Pues ahí está Me despido Muchas gracias Por el video Y nos vemos Hasta la próxima Saludos